Cuba Información Es muy lindo cuando alguien que no nació en tu país te conoce tan bien y te quiere tanto, ¿no? Y eso a uno lo agradece muchísimo, pero yo tengo que agradecer también a Claudia algo personal y es que, como ustedes saben, mi papá nació en Argentina y yo conocí un poco de Argentina, por supuesto, por mi tío, por mi familiar, también por las películas argentinas, porque en Cuba se veían mucho, pero había trabajado y todavía trabajo, por supuesto, con el Movimiento Sin Tierra Brasil, más de 25 años, llevamos juntos trabajando. Por tanto, conozco a Brasil desde adentro. Mi papá siempre decía que para conocer a un pueblo hay que trabajar junto a él. Uno conoce a un pueblo cuando trabaja con sus enfermos, con sus necesitados, entonces sí comienzas a conocer mejor a un pueblo. A mí no me pasaba eso con Argentina. Había ido varias veces a Argentina, había hablado por televisión, había hecho programas, había trabajado el aspecto de la solidaridad con los jóvenes universitarios mucho, pero no conocía realmente a Argentina. Cuando me hablaban de pueblo latinoamericano, inmediatamente yo sentía al brasilero mucho más cerca, porque he estado con campesinos en el medio del monte, he estado trabajando con la gente de pueblo, y eso sí me hace identificarme mucho con el pueblo brasilero. Pero no me pasaba así con Argentina, hasta que Claudia, a través de la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, me invitó a trabajar con la Brigada Che Guevara, que fue una brigada que se creó con los médicos egresados de la ELAM y otros médicos argentinos, con artistas, con profesores, es decir, una brigada multiprofesional, íbamos a los lugares más difíciles de Argentina. Yo creo que los argentinos a veces ni saben que existen esos lugares. Por ejemplo, fuimos a Gangán, un pueblito mapuche, y fue para mí una experiencia extraordinaria, porque ahora sí conozco al pueblo de mi papá, es decir, ahora sí tengo el privilegio de decir, yo conozco de adentro al pueblo argentino. Me he identificado mucho más porque he trabajado junto a sus médicos en lugares muy difíciles. Después tuvimos, por ejemplo, un Maguaca, que es el lugar donde los indígenas de esa zona lucharon hasta las últimas consecuencias contra la colonia española, y fueron masacrados, pero nunca se vencieron. Se llama un Maguaca. Ahí trabajamos. Ahí fuimos a trabajar con indígenas otra vez, y fue lindísimo trabajar con los médicos nuestros. Ustedes saben la epopeya que se han hecho, por ejemplo, de un día ver 600 pacientes, diagnosticarles catarata, tirigión, y después irlos operando. Eso es algo especial con un pueblo donde estos oftalmólogos no llegan. No llegan nunca. La discusión siempre de nosotros con los médicos en Latinoamérica, sobre todo con los colegios latinoamericanos de medicina, es que Cuba no les roba a ellos ningún tipo de clientes, porque nosotros atendemos pacientes, no clientes. La salud pública es un derecho del ser humano. No se puede convertir en una mercancía. No existe el dinero para pagar por la vida de un familiar, por la vida de un hijo. No hay ese dinero. Como no hay, no se puede convertir simplemente en mercancía. Tiene que ser un derecho del ser humano. Y eso es lo que tratamos nosotros de mostrar, que sí se puede. Es realmente caro, es difícil, pero es posible. Si un pueblo como Cuba, bloqueado del llamado Tercer Mundo, logra hacer todas estas cosas, ¿cómo es posible que otros pueblos no lo hagan? Que tienen mucho más recursos que nosotros, mucha más riqueza. Lo único que estamos diciendo es que sí se puede. Y esto en Argentina lo vimos. Trabajamos allí, estimulamos también a los médicos educados también en Argentina, que es muchísima gente, muy profesional y muy buena. Y se fue uniendo también a nosotros. Después me fui con mis muchachos. Yo me sentía como la gallina con los pollitos. Y me fui a las selvas de Misiones a trabajar junto a estos muchachos con las poblaciones autóctonas de origen guaraní. Interesantísimo lo que vi. Y interesantísimo lo que realmente disfruté con ellos allí. Verlos tratar a estas poblaciones autóctonas con tanto respeto. Es algo que me llenó de admiración por mis muchachos. Porque ustedes saben que los recién graduados universitarios a veces piensan que se las saben todas, ¿no? Que son los bárbaros. Esto no. Esto han ido a trabajar con un respeto. No empezamos a trabajar hasta que el cacique no daba su consentimiento. Han hecho labores extraordinarias. Han puesto a toda la población las enfermedades que padecen, nombre, apellido. Claro, a veces han tenido que hacer dos veces el trabajo porque la población íntegramente ha ido a cambiarse los nombres. Porque como no son sus nombres originales, les da igual, ¿no? No es su idioma. Entonces, como les obligan a tener un nombre en español, en castellano, pues entonces ellos van a ponerse el nombre. Y se ponen el que les da el deseo. Y unas veces hemos tenido que hacer nuevamente todo el trabajo porque la población completa que conocíamos estaba dispensarizada. desapareció, no existía ya. Entonces, otra vez. Pero es simpático ver la frescura de estos pueblos, la espontaneidad, la resistencia de vida en los lugares donde viven, que tú dices, ¿cómo resisten? ¿Cómo pueden? Y ahí están esas poblaciones que yo digo. Es muy importante que toquemos eso, que palpemos esa realidad para darnos cuenta del privilegio que tenemos, yendo donde vivimos, las cosas que disfrutamos y todavía nos quejamos, porque nunca es suficiente para el ser humano. Está bien, pero hay que tener un nivel, hay que tener un grado de darte cuenta de que hay cosas que son realmente superflujas, que no las necesitamos. Y no nos podemos poner la vida entera a trabajar y a vivir solamente por tener más cosas materiales. Hay que trabajar también este tipo de situación, más de comunidad, de compartir lo que realmente tenemos y aprender de estos pueblos a ser mejores seres humanos. Es un privilegio extraordinario el que tienen los médicos cubanos al poder llegar a miles de lugares, en los lugares más difíciles, en los que menos ustedes se imaginan, ahí aparece una cabecita de un médico cubano, en medio del desierto los hemos tenido. Y de verdad yo me siento muy orgullosa en ese sentido. Sin embargo, nada de esto se conoce en el mundo, o se conoce muy poco. En los últimos años, cuando aparece el ébola, por ejemplo, en África, ¿dónde fue la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a pedir ayuda? No vino a Europa, no fue a Estados Unidos, no fue a Canadá, fue a Cuba, a ese pueblito pequeño, a esa isla del Caribe, bloqueada económicamente tantos años por Estados Unidos. Allí fue a pedir ayuda. ¿Saben por qué? Porque tenía certeza de que la íbamos a hacer. Y efectivamente, nuestros mejores médicos fueron a combatir el ébola. Fueron arriesgando su vida por una enfermedad que estaba descontrolada, no se podía, no se sabía todavía cómo hacer para superar esa dolencia tremenda. Sin embargo, fueron, fueron para allá brigadas médicas nuestras y frenaron el ébola, frenaron la enfermedad. Hay que escucharlos a ellos hacer estos cuentos, las cosas que vivieron, cómo se enfrentaron, el calor extraordinario en los lugares donde estaban más de 44 grados de temperatura, con un traje hermetizado que les daba todavía más calor, se deshidrataban con los trajes. Y así fueron poco a poco controlando la enfermedad, estaba enfrentándose a ella y combatiendo todos los días la muerte. Y esos son nuestros médicos. Y fue tanto el éxito que dos o tres periódicos de Estados Unidos de Norteamérica tuvieron que reconocer por primera vez en la historia de la Revolución Cubana que estos hombres eran nuestros. Estaban formados por una sociedad diferente. Y se les enseñó lo principal que se les enseña a los médicos en Cuba. Y es que la función nuestra es salvar vidas. No importa quién sea la persona. Si necesita ayuda, la va a tener. Si nosotros podemos ayudarlo, lo vamos a hacer. Y no nos importa ni el color de la piel, ni la ideología, ni el nivel cultural, ni mucho menos el dinero que pueda tener en un banco. Es simplemente la satisfacción de saber que podemos hacer algo y lo hacemos. Y esos son los médicos que están formándose hoy en Cuba, en una sociedad socialista diferente al resto del mundo, pero que hace esto por los seres humanos. Entonces, no puede ser tan malo esto. Cuando somos capaces de crear hombres y mujeres con esa capacidad de entrega, con esa capacidad de amar, no puede ser una sociedad cautiva, no puede ser una sociedad corrupta, no puede ser una sociedad que engaña a la gente. Tiene que ser una sociedad que forme al ser humano con principios, con valores extraordinarios. Y eso es lo más lindo que tiene la sociedad cubana en este momento. Que a pesar de todos los problemas económicos reales que vivimos y que enfrentamos, estamos haciendo un hombre y una mujer con una calidad humana extraordinaria. Y eso es lo que le da a la Revolución Cubana el valor que hoy tiene. Entonces, claro, sabemos que tenemos que resistir, sabemos que tenemos que seguir luchando, no podemos de ninguna manera claudicar. Cuando se ha vivido de esa manera, hay un cantautor cubano que dijo es preferible hundirse en el mar que antes traicionar la gloria que se ha vivido. Y eso es cierto. No somos perfectos. Siempre lo aclaro. De ninguna manera la sociedad socialista es perfecta, porque está hecha por hombres y por mujeres. Todos los días cometemos errores. Pero somos los únicos que podemos rectificar esos errores. No permitimos que nadie intervenga en nuestros asuntos internos, porque somos un pueblo muy digno. Somos un pueblo que no hemos ganado el derecho a resolver nuestros problemas. Y eso es lo que hacemos. Ahora, estamos conscientes también de que el momento que está viviendo el mundo es muy difícil. Y nosotros estábamos muy preocupados también por la vieja Europa. Del comienzo nuevamente de la xenofobia dentro de estas partes del mundo, eso es una cosa muy peligrosa, muy peligrosa. Porque este es el continente que ha sufrido dos guerras mundiales, una detrás de la otra. No se puede dar el lujo de otra tercera guerra mundial, no solamente por el continente, sino porque desaparecemos como especie. Los únicos que pueden frenar esa inmigración son ustedes mismos como pueblo. ¿Cómo? Bueno, impidiendo que sus gobiernos sigan manteniendo y sosteniendo a los terroristas que provocan esas guerras. Ustedes como pueblo tienen que tener la fuerza para frenar eso. Pero también pueden provocar proyectos de desarrollo económico y social de donde vienen las emigraciones. Si le damos dignidad a la mujer, si le damos trabajo, si le damos nivel de vida, no tiene por qué emigrar, porque podría entonces vivir tranquilamente en su pedazo de tierra. Pero para eso hace falta fuerza de pueblo. Y para tener fuerza de pueblo se necesita sobre todo unidad. ¿Por qué hemos resistido nosotros todos estos años, estando a 90 millas de la potencia económica y militar más poderosa del planeta? ¿Cómo hemos podido resistir? Por la unidad del pueblo. Por la fuerza que da esa unidad. Cuando el pueblo cubano dice no, dice no hasta las últimas consecuencias. Y no somos diferentes a ninguno de ustedes. Somos seres humanos, con la misma capacidad de amar, con la misma necesidad de vivir. Pero tenemos una conciencia social importante y no hemos dado cuenta de algo muy serio. Y es que cuando un pueblo unido decide marchar hacia un lugar, no hay nadie que lo detenga. No hay nadie que lo frene. Y es lo que esperamos de ustedes también. Ustedes que durante años y años han mantenido también nuestra fuerza a través de la solidaridad. Ustedes que son también las raíces culturales de donde venimos. Nadie lo puede negar. Entonces, de alguna manera, hay que unir esas raíces nuevamente. Hay que buscar nuevamente esa fuerza y devolver un poco lo que ustedes hoy disfrutan como sociedad a estos pueblos, a estos pueblos autóctonos, a estos pueblos que nunca fueron aplastados y que nos enseñan que tenemos que vivir respetando más la naturaleza, que tenemos que respetar más nuestro ambiente, que tenemos que cuidar más el mundo donde vivimos. Y eso es importante entre todos nosotros para poder buscar esa unidad que nos dará fuerza para crear este mundo que, Claudia, les decía y que no es solamente una necesidad de una parte del planeta, es una necesidad de todos nosotros. Por eso, les agradezco muchísimo toda la solidaridad con que han trabajado estos años y con quien nos ha ayudado muchísimo a poder hacer todas estas cosas que estamos haciendo. También esa solidaridad es un ladrillo, una parte más de la fuerza que el pueblo cubano hoy tiene para seguir marchando hacia adelante. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.